Música Dicen que tus caricias no han de ser mías Que en mis amantes brazos no he de estrecharte Y yo he soñado anoche que me querías De tus brazos no he de estrecharte Y yo he soñado anoche que me querías Y aunque después me muera quiero besarte Dame un beso